Estamos en nuestra institución Núcleo Técnico Agropecuario, una institución que por 55 años le sirvió a nuestra comunidad cuarentena. Una institución que a través del tiempo y todas aquellas personas que pasaron por aquí y que se educaron a través de esta institución, hoy la encontramos en estas condiciones, porque la naturaleza da y quita, pero hoy en este 7, 7 de noviembre, un día trágico para nuestra institución, donde quedaron destruidos la mayoría de los salones de física, química, estudiantes que recuerdan esta gran institución, los invitamos para que de pronto puedan colocar su granito de arena y a las autoridades, eso estaba pronosticado, estaba pronosticado y había que hacer unos gaviones, unos farillones en el río. Pasaron muchas administraciones, hicieron caso omiso a esta situación, hoy lo estamos viendo en estas condiciones y le pedimos el favor a las personas también, que aquellos que sienten y lleven el corazón de esta institución, que hoy ha quedado en estas condiciones y los invitamos al Estado, al gobierno, al departamento y al municipio para que miren la posibilidad, dónde va a quedar nuestra institución y nuestros estudiantes, 1200 estudiantes de esta gran institución.